Buenos días, Amado. Buenos días. Tony, es bueno que antes de que la gente comience a moverse, que Amado explique lo que ha sucedido con relación al reportero. ¿Y qué pasó con el reportero? Porque la gente está pensando que era un reportero de aquí de Telenor que estaba grabando eso. No, no. Y no es así. No, no. Es bueno explicárselo. Quien grabó eso fue una vecina de la señora que... ¡Oh! Y entonces se lo envió a un reportero de nosotros a través de las redes sociales, que es su amigo. Y entonces él, por supuesto, envió a la empresa, al chap de la noticia de Telenor, envió el documento. Caramba, lo que está cerca de su gente, Telenor. No era Arismendi, que estaba por allá. No, no, no. No era aquello que estaba. Es bueno aclararle eso porque... Tuvo al triariar y Mendici de Telenor. Hay unos tuits ahí diciendo que hay que identificar cuáles eran los reporteros de Telenor que estaban. Y no estábamos allá. Ningún reportero de Telenor visitó a la señora. Sí, otros medios la visitaron y vimos en algunos videos los conos de identificación de otros medios noticiosos. Pero nosotros lo obtuvimos vía una vecina que envió el documento a través de un periodista nuestro que no estuvo en el lugar. Un video aficionado. El ministro mencionó a Telenor. Exacto. Sí, por eso se ve que es un video contrapicado. ¿Cómo fue que...? El ministro que mencionó varias veces a Telenor. Sí, sí. En realidad no. Telenor te decía, el Telenor. Y eso demuestra, lo demuestra el hecho de que es un video contrapicado. Si ustedes lo... Bueno. De mañana.